Cuando Pola Negri en el cine triunfaba, era yo la estrella que más se cotizaba. Rodolfo Valentino, que era un bombón, bombón, pues sucumbió, bombón a mi seducido. Un rey del petróleo ofreció de su mano y un raja a las miel del rey Salomón. Por mi sol es tan elegante y este caché algo picante, era yo la misma tentación. Soy una estar, estar, estar de gran promoción y suelo estar, estar, estar siempre en posición. Para lograr, 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 darte a mí lo mejor. Y al hacerme una prueba, si yo no lo hago bien, luego me prueban más de pie. Me bañaban en champán, se postraban a mis pies los más ricos fabricantes de Tarraza y Sabadell. Los de Mollerusa también, ¿eh? Qué bien adornado está esto. Mira qué bien, aquí en primer término tenemos a los ángeles de Charlie. Aquí tenemos a los niños de San Ildefonso. Por allí tenemos la peña al biberón. Y esta de aquí que tiene unas mamellas, hija, ya me podías dar unas pocas, Virgen del Pilar. Pero coño, si yo más que maña, parece que sea de Castellón de la Plana. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, aquí tenemos una pareja de recién casados! Recién casados, ¿verdad? ¿Cuántos años lleva de matrimonio, señora? Ya he perdido el tiempo. Que ya he perdido el tiempo. ¿Cuánto lleváis, va? 31. 31, qué bonito, ¿verdad? Bueno, pues vamos a hacernos a la idea de que estamos celebrando aquí en No Pasa Red vuestro matrimonio. Os habéis casado hace cinco minutos los invitados, las damas de honor y el monaguillo. Y venga, que se besen, que se besen, venga ese besito, va, ahí, ahí, ahí. ¡Ole! ¡Viva los novios! Felicidades, guapa. Acércate que te voy a dar un par de besos. Y tú, hijo mío, ponte de pie. ¿Cuántos hijos tenéis? Para los chicos, ven aquí, ven. ¿Cuántos nietos tienes? Para los nietos. ¿Algún sobrino? Sí, uno. Para el sobrino. Y estos últimos sirvan para todos. Ven aquí, que no he acabado. Oye, como no te portes bien esta noche. Y ya que el señor tiene tan buen sentido del humor, me voy a permitir, señora, pues que dejes a tu marido hacer una foto conmigo y os la quedáis de recuerdo. ¿Puede ser? ¡Hala, hijo mío! ¿No hay un fotógrafo por ahí? Cógeme. No, no, así no. Cógeme del UHF. Venga, y la pierna para arriba. Mejor de... Venga, Max, pero mira para allá. No, ya has mirado. ¿Ya has mirado? Bueno, pues estas fotos son instantáneas, Antonio. Antonio, échame un piropo. Que eres muy guapo y muy simpática. Muchas gracias. Es que en mi tierra los piropos son de otra forma. Hombre, claro. Cuando en verano hace calor que vas con los vestidos con la sobaquera al aire, se te acerca el maño y te dice... ¡Chica! Si tienes así los pelos de secano, ¿cómo serán los de regadío? O sea que la cosa cambia. Bueno, yo te voy a pedir que me des un besito, pero en los morricos te importa, nena. Gracias. Que Dios te dé salud para seguir con este buen humor. Gracias, amigo mío. Muy amable. Bueno, ya ven. Tengo a los hombres dominados. Porque luego llegó el charlestón y esa fue mi consagración. Así que, maestro, por favor, ¡ataque con el charlestón! ¡Venga! 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 Y cuando suena, suena el charlestón, me pongo yo toda intención. Mi cuerpecito es como un rico flan, que se derrite al calentar. En las damas mi inglés me vio, ya, 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 se desmayó. Y yo le tuve que aplicar, de boca a boca, de boca a boca, la respiración artificial. ¡Fantá! ¡Ay, qué da esto! Mi charlestón, me volví, ya, me solví, ya, me solví, ya, me solví, ya, me solví, ya. ¡Ven la atención!